Búscame, búscame aquí donde me dejaste cuando sientas que me extrañas, cuando mi ausencia te hable, cuando la noche se haga larga y en la soledad te acompañe, cuando tus lágrimas rueden y en un vacío me llames. Búscame vida mía cuando ya sienta marcharme, al lugar que me cobije, con tu nombre en otra parte, cuando sientas que he dormido, tú también quieras besarme y en los sueños del olvido no puedas más encontrarme. Cuando todo lo que fuimos te haga falta y no sea tarde, búscame en la nostalgia cuando te duelan las tardes, cuando sientas en tu alma que sabe amor recordarme, en aquella noche lluviosa que disfrutabas acariciarme. Búscame en la mirada que se va perdiendo cada instante, o en las promesas que fueron polvo y se esparcieron con el aire. Búscame vida mía, si es por amor no llegues tarde, y devuélveme esa esperanza que esta tristeza me invade. Quiero contar con tu amor que ya muriendo voy sin soñarte, sin sentir ese deseo que un día sentí por amarte. Búscame cada día con un motivo para amarte, no quiero sentirte extraño, tu presencia entre las tardes. Quiero un corazón feliz, emocionado al amarte, búscame con esa luz y esa actitud que tú sabes, lo que fuimos tú y yo cuando decías amarme. Autora Isabel Pérez Chabler